Si quieres verte un anime de fantasía pero que esté fuera de lo normal y que tenga una alta dosis de comedia, pues este anime es para ti. Y si es que los diseños se te hacen conocidos, es porque Amahara está involucrado. ¿Y quién es Amahara? Pues viene siendo el creador de Shosuke Reviewers. Y como un dato curioso, te diré que la obra en sí viene siendo un remake de una obra el cual Amahara publicó primero en internet. Para posteriormente en el año 2018 tuviera su primera impresión físicamente como manga. Y esto fue con la ayuda de Golku Shinja, que viene siendo el creador de Kobayashi-san. Así que en el video de hoy vamos a hablar de que trata Heion Sedai Noidaten Tachi. O también conocido no oficialmente como el anime de los Hidaten. Y que es el Hidaten, pues ya lo descubriremos. Pero bueno, antes de continuar, recordar que si te gusta este contenido, puedes suscribirte y activar la campanita, para no perderte ningún futuro video. Y también recordar que tenemos Twitch y Discord en los cuales te puedes sonar sin ningún problema. Una vez dicho todo esto, comencemos. En este mundo, la raza humana estaba a punto de extendirse a manos de los demonios. Y los humanos en su plena desesperación solo pudieron rezar. Rezo a los cuales valieron la pena, ya que gracias a esto, los dioses vinieron a salvarlos. Aunque claro, esta es una historia que ya ocurrió hace más de 800 años. En la actualidad, estos dioses a los cuales se desconoce como Hidaten, pues viven pacíficamente. Debido a que en el mundo no hay ningún problema. Y ahora es momento de conocer al protagonista. El cual tiene por nombre a Yato y es Unidaten. El cual siempre se la pasa entrenando con su maestra y también se la pasan peleando. Y es que resulta que todos los monstruos están sellados. Y si es que alguien rompe ese sello, pues nuevamente la fuerza de estos dioses será necesitada. Sello el cual fue formado por el sacrificio de algunos dioses. Y entre ellos estaba el abuelo de la maestra del protagonista. Así que a la meta se le otorgó el deber de poder defender el mundo. Resulta que al protagonista no le gusta entrenar. Debido a que a los 80 años que él lleva vivo, pues no ha habido ningún problema. Además, él piensa que en vez de prepararse para los monstruos, ¿por qué mejor no derrotan a los humanos? Ya que ellos son los que piensan las guerras sin motivo alguno. Y bueno, la verdad que sí somos unos hijos de puta en ese sentido. Resulta que a Yato tiene un amigo llamado Esli al cual le fascina estudiar. Y es que a pesar de que Esli también es Unidaten, pues a él no le preocupa el hecho de poder entrenar debido a que el mundo está en paz. Así que en vez de entrenar, él estudia para poder adquirir todos los conocimientos que un humano no podría adquirir a lo largo de su vida. Y a Yato también tiene una amiga llamada Paula, y a mi parecer ya a mi gusto tiene el diseño más cute de todo este anime. Resulta que Paula no es tan fuerte como estos dos, simplemente le gusta relajarse y estar con los pájaros. No te preocupes Paula, a pesar de que eres David, siempre te tendremos en nuestros corazones, siempre. Resulta que a estos tres les gusta investigar y espiar a los humanos. Resulta que en una de sus aventuras llegaron a una base militar en medio de la nieve. Y para nuestra sorpresa, estos habían encontrado a un demonio congelado de los cuales se habían arrasado el mundo hace 800 años. Y es que estas personas quieren despertar al demonio para usarlo a favor de su país y destruir otros países. Y aquí es donde también se revela en donde no todas las personas conocen la existencia de los dioses. Y por algún motivo el científico que está a cargo de este ejército es el único que sabe sobre los dioses. Y esto pone a Esli en alerta, ya que no se sabe cómo este pudo obtener esta información. Lo que hace dudar a todos si es que realmente es un humano. Bueno, resulta que al final logran despertar al demonio y éste empieza a ser un gran alboroto. Y así fue como comenzó nuevamente la batalla entre los dioses y los demonios. Aunque bueno, una batalla pequeña. Y es que este demonio incluso pudo matar a uno de los protagonistas. Que al final no murió debido a que los dioses pueden vivir sin un corazón. Y es que Paula se sorprende de este suceso, pero luego se da cuenta de que la maestra es mucho peor. Pero no había ningún problema ya que con ellos estaba Yato, el cual fue el único que entrenó con la maestra durante 80 años seguidos. Entrenamiento, el cual valió totalmente la pena, ya que Ayato trató al demonio como si fuera un bebé recién nacido. Así que como era despedarse, al final de cuentas Ayato lo terminó matando. Pero esto fue un pequeño susto, ya que posiblemente en un futuro los demonios vuelvan a aparecer. Así que muy probablemente la vida tranquila que llevaban los protagonistas y los humanos en este mundo se acabe. Para que nuevamente inicie la guerra. Y bueno, finalmente llegó el momento de comentar las cosas buenas y malas de este anime. Y como siempre, primero comenzaremos hablando de las cosas buenas. Primero que nada tenemos que mencionar obviamente los diseños de los personajes. Y es que créanme que esto recién comienza y en un futuro los diseños de los personajes es incluso mejor. Como otro punto resaltar viene siendo la paleta de colores que se usa en esta animación. Y es que la verdad me resulta muy curioso y queda muy bien. Además de obviamente mencionar la comedia que conlleva este anime. Creo que es el único anime de esta temporada en la cual la comedia no es para nada forzada. Aunque la palabra forzada es una palabra fea, mejor digámoslo, sutil. Y es que la comedia se manifiesta de manera muy natural. Literalmente parece que los protagonistas nacieron con esto. Y como último punto a resaltar de las cosas buenas viene a ser la historia. Y es que es un cambio muy drástico el hecho de que todo sea tranquilo y pacífico a que todo sea un caos. Y lo bueno de esta historia es que saben hacer esto de una muy buena manera. Y ahora pasemos a los puntos negativos de este anime, que sí, tiene algunos. Primero que nada, acá sí o sí debo poner a la personalidad de los personajes. Y esto me duele ponerlo en las partes malas. Es cierto que hay algunos personajes que se salvan de esta dimensión. Pero la mayoría es que tiene una personalidad muy cliché. Fácilmente podemos distinguir esto con el trío de protagonistas. La tímida, el valiente y el estudioso. Un trío el cual se ha visto en shounens de hace ya ante año. Además también mencionar que tienen a la más fuerte del mundo del lado de los buenos. Y obviamente los malos van a perder por esto. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en un futuro. Así que se podría decir que Heiyon se da en unidad en Tachi. Trata de un protagonista el cual vive en un mundo pacífico. En el que probablemente vuelva a la guerra. Y para detener esta guerra tendrá que hacerse más fuerte junto a los demás protagonistas. Así que eso es todo de momento chicos. Recordar que pueden comentar acá abajo en la caja de comentarios. ¿Qué tal les pareció el video? ¿O qué tal les pareció el anime si es que ya lo han visto? Yo de momento me despido. No sin nada decir que muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye.